He cambiado mis problemas por tus besos Estoy harto de teoremas en congresos de cartón He sacado del baúl de los excesos Siete vidas de cervezas y he compuesto esta canción Tengo todo preparado para irme La guitarra y las maletas junto al punto del guión Y aunque nunca me ha gustado despedirme No me queda más opción Cuando tengo que subirme al corazón Cuando tengo que bajar de mi cabeza Aunque tenga que cambiarme de estación Aunque tenga que beberme otra cerveza Se coló la gota fría entre mis huesos La maté bebiendo fuego destilado en aquel bar Ya rompí la cara al tonto del espejo Tatué mis pesadillas en un culo de cristal Hoy ya nada duele tanto como antes Si amenaza la tormenta Siempre tengo una canción Cantaré para que el frío no me alcance No me queda más opción Cuando tengo que subirme al corazón Cuando tengo que vaciar de mi cabeza Aunque tenga que cambiarme de estación Aunque tenga que beberme otra cerveza Me emborracho con los versos de Sabina La guitarra de León y la voz de Camarón Mientras por la carretera rompe el día Voy cantando acá a la mano Carretera y rock and roll La guitarra de León y la voz de Camarón Cuando tengo que subirme al corazón Cuando tengo que bajar de mi cabeza Aunque tenga que cambiarme de estación Aunque tenga que beberme otra cerveza Cuando tengo que cerveza Cuando tengo que subirme al corazón Cuando tengo que bajar de mi cabeza Aunque tenga que cambiarme de estación Aunque tenga que beberme otra cerveza Y volverte a irme Bethany Oh, 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 oh Oh, 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 oh He cambiado mis problemas por tus besos Estoy harto de teoremas en congresos de cartón He sacado del baúl de los excesos Siete vidas de cervezas y he compuesto esta canción Tengo todo preparado para irme La guitarra y las maletas junto al bucto del guión Y aunque nunca me ha gustado despedirme No me queda más opción